Bien, pues vamos a comenzar ahora ya a trabajar con nuestra aplicación. Antes de iniciar, nosotros veíamos aquí una etiqueta personalizada que se llama React Strict Mode. Esto ya viene obviamente de las directivas de React. Nos ayuda a activar el modo stricto, lo cual nos va a dar alguna orientación sobre malas prácticas que posiblemente tengamos. Y es muy recomendable que tú metas aquí ya tus componentes o tu contenido dentro de esas etiquetas para que te ayude durante el desarrollo. De hecho, tú puedes abrir tu consola y sobre el camino ir viendo lo que va apareciendo aquí. Y aquí deberían nuevamente aparecer esos warnings o errores. Entonces, vamos a iniciar. De hecho, aquí si yo escribiera cualquier cosa, vamos a poner P y escribir un hola mundo, pues debería de aparecer. De hecho, si yo le doy control S y regreso de este lado, ya aparece aquí nuestro hola mundo. Esto quiere decir que está funcionando correctamente. Ahora, obviamente la idea es de que este archivo central no lo ensuciemos, simplemente que tengamos un componente principal, el cual ya pueda contener toda la lógica de nuestra aplicación. Lo que podemos hacer en este caso es crear un nuevo archivo aquí, que se llame, vamos a decirle, home.jsx. Ahora, estos archivos jsx no necesariamente se deben de llamar así. También tú puedes ponerles js nada más y de igual manera van a funcionar. De alguna manera es una recomendación que tú los pongas así, pues para poder identificar los archivos que tienen código de React. Los que no, pues igual los puedes poner como js. Entonces, aquí vamos a iniciar a escribir nuestro primer componente, que en este caso vamos a realizar una importación de React. Vamos aquí a importar React. Y vamos a escribir nuestro primer componente. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es poner, por ejemplo, dashboard. Y vamos a poner aquí, en este caso esto sería una función. En este tutorial solamente vamos a trabajar con funciones, no vamos a usar clases, que es como anteriormente se hacía código con React. Entonces, ahorita vamos a hacerlo todo con funciones, que es como en esta nueva versión, pues ya se puede estar desarrollando el código core componentes funcionales. Entonces, vamos aquí a tener una función la cual pueda regresar algo. Mira, vamos a hacer el mismo hola mundo, pero ahora vamos a regresar aquí un h1, ¿ok? Entonces, escribimos un h1 aquí que diga hola mundo desde componente. Bueno, si nosotros guardamos, no basta con... O sea, esto obviamente ya tiene un código válido, pero aquí falta todavía exportar esta función, para que pueda utilizarse en otros lados. Entonces, vamos a poner export fault. Y bueno, aquí ya lo que está haciendo es exportar esta misma función. Entonces, ahora, si nosotros vamos aquí al index, importamos aquí este mismo componente, ¿cómo es que lo importamos? Pues simplemente vamos a escribir en etiquetas como si fuera una tag HTML personalizada. Esto vendría siendo, pues, obviamente nuestro componente. De hecho, aquí ya nos ayuda nuestro editor. Y nos importa ya lo que es nuestro componente de dashboard. De hecho, aquí ya automáticamente te puso el import, y ya estamos pintando ese componente. Si nosotros guardamos y recargamos, aquí ya podemos ver que ya se encuentra todo el texto de nuestro componente de manera correcta. Ahora, ¿cuál es la ventaja de meter en componentes? Pues de que cada componente es independiente de otro. Es decir, si nosotros aquí duplicamos estas etiquetas tres veces, pues son las mismas tres veces que va a aparecer este texto. Entonces, esta obviamente, pues, es la magia del componente, porque tú podrías tener lógicas, pues, bastante complicadas y poder duplicarlas de manera muy fácil. Obviamente, cada componente, pues, ya podría tener su código HTML, sus funciones, su código tal vez CSS, en el cual ya, pues, tenga ciertos estilos. Y, pues, básicamente así es como funcionan los componentes. Antes que nada, muchas gracias por ver este video. Te recuerdo que las suscripciones del canal ya están abiertas. Pagas aproximadamente 2.5 dólares al mes, los cuales te van a dar acceso, pues, a tener el código fuente de los proyectos, tales como este o los proyectos que se vengan a futuro. Entonces, es una cantidad muy simbólica en realidad, la cual, pues, me va a ser de mucha ayuda para que yo pueda seguir subiendo videos, para seguir con más constancia subiendo contenido con la misma calidad a la que estamos acostumbrados en el canal. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao.